El comunicador dijo a la prensa que aunque no estaba autorizado para decir una hora exacta, se entregaría. Dijo que la Fiscalía le garantizará todos sus derechos como ciudadano. Mientras que la Procuraduría General de la República confirmó que tres personas denunciaron a Kelvin Núñez, quien personificaba el payaso Kanki, por supuesta agresión sexual a menores de edad. Estamos trabajando, todavía no se ha podido localizar al señor que está siendo buscado por las autoridades y vamos a dar un par de horas a ver si podemos ya tener mejores noticias. ¿Cierto que está fuera del país o no? Eso no se ha confirmado, eso no está aún confirmado. Hasta ahora tenemos tres, esas son tres víctimas, pero son muchas. Usted sabe que el artículo 290 está parte secreta de la investigación. Pero son varias víctimas, o sea, ya es un caso complejo, de acuerdo al número de víctimas. ¿Usted dice que son muchas, más o menos? El número no tenemos porque en el camino irán apareciendo. ¿Muchas magistrados? Varias, vamos a ponerle varias. Más de una ya para nosotros es un caso complejo con más de una víctima. En tanto, la Unión de Payasos Dominicanos y la Asociación de Payasos Dominicanos solicitaron este lunes a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el caso de Canqui. En el comunicado, condenaron cualquier manifestación de violencia y llamaron a la población a no generalizar los hechos porque les afecta en lo personal y profesional a todos. Se recuerda que este domingo, el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Jesús María Díaz Ramírez, emitió una orden de arresto contra el productor del programa infantil Canquimanía, Kelvin Francisco Núñez Morel, acusado de abusar sexualmente de al menos tres menores de edad. Carla Polonio, Informativos de Lantillas.